Este tema nos vamos a ir al mundo del espectáculo que tenemos aquí en la República Argentina. Porque ayer era todo amor cuando hablamos con Elba. Elba sonó en este programa, la agradecemos. Después la vi a la noche en SLAM con Ángel Lebrito y todo el equipo. Ahora bien, se armó un toletole impensado. Claro, porque a muchos les llamó la atención, dentro de los 120 invitados a la fiesta, que no estuviera Fernando Burlando, el abogado en el estudio donde ella trabajó durante mucho tiempo. Es más, que ni siquiera hubiera ningún abogado del estudio de Burlando. Entonces le preguntaron a Elba, ¿por qué? Porque Elba a la tarde había posteado en su Instagram... Mirá, ahí lo vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí léelo, loco. Dice, en el contexto de mi boda, tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional, ¿es horrible rogar que te paguen? Eso no es digno. Bueno, esto lo posteó a la tarde. Elba, yo le escribí, le dije, me estoy perdiendo una parte de la película. ¿Qué pasó? Bueno, y ella me escribió diciendo que bueno, que a partir del momento que él ya había empezado a salir con Jorge Lanata, pasó esto y que por eso ella tomó la determinación de alejarse del estudio, de abrir su propio estudio, ahí en la calle Arroyo y Suipacha, y empezar a tener su propia clientela, alguno de los cuales habían estado con ella en el estudio de Burlando. Hay que decir, Carlos, perdón, que a la misma hora del casamiento, Barbie Franco subía una foto que estaba en un 15, y en una fiesta de 15, porque hoy las redes muestran todo, y el domingo hubo un desfile muy conocido donde Barbie Franco dijo, teníamos cosas más importantes que hacer. Lo que nadie, salvo que Carlos sepa, no hubo intención ni de participar, viste que podés participar de una persona y no invitarla a la fiesta, a comer, como son los casamientos, ¿no hubo ningún tipo de intención de ella de participar a Burlando? No, yo intercambié algunos WhatsApp, hablé con ella, y ella me hizo que se cansó de que digan que es una desagradecida, y que ella se fue, dice, porque lo conoció a la Nata, eso no es verdad, dice, dice, desde que se enteró Burlando, estoy tratando de resumir un poco, pues es largo, desde que se enteró Burlando que yo salía con Jorge, bueno, se terminó mi relación laboral con él. Claro, lo que ha dicho oficialmente es que desde que conoció a Jorge le dejó de pagar. Exacto. ¿Pero qué es tan mal la relación entre Burlando y la Nata? No, no creo. No, nosotros... Perdón. No creo, diré, no sé, no sé. No, 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 a ver, hoy sí. Ahora sí. Hoy sí. Y se picó. Hoy sí. Yo mantuve un ida y vuelta con Fernando Burlando. ¿Qué hice? Antes de empezar el programa, Burlando estaba en una audiencia, igualmente tuvo la gentileza de whatsappear conmigo y explicarme alguna de las cosas. Voy a tratar de hacer una síntesis y me vas a entender por qué. Primero porque los conozco a los dos, conozco a Burlando y conozco a Elba. Y la verdad, a mí estar en el medio de esta situación me resulta incómodo. Sí, claro. De verdad, porque de verdad tengo una muy buena relación con los dos, con Elba y con... De hecho, conocí a Elba a través de Burlando. Burlando dice que, recién lo manifestaba Elba en la conversación conmigo, que Elba es una ingrata. Palabra fea, ¿eh? Fea, sí, fea. Que él dice, yo le abrí las puertas, ella trabajó en el estudio conmigo, tenía 100.000 causas, ella atendía 40, decía Burlando. Y que, este... Él pagó todo. Apa. Todo que él, ¿qué pagó? Que... Ah, perdón, pensé que estaba hablando de otra cosa. Que él pagó todo lo que... Él le pagó lo que le correspondía. Esto es lo que dice Burlando. Igual eso no es muy fácil de comprobar. Y después está como contrariado con la posición que asumió Lanata. Cosas que yo te digo sinceramente, Lanata salió a defender a su mujer. Por eso es que ayer irrumpió en el móvil de Lam, para defender a su propia mujer. Qué obvio. Como corresponde. O sea, como cualquier mujer, lo que dice es, si vos consideraste, pollo, que yo ataqué a tu mujer, vení, decímelo en la cara. Eso es lo que dice Burlando. ¿Me entendés? No está mal tampoco. Por eso. Hasta acá voy a llegar. Hay otras cosas que me escribió. Yo si querés te muestro. No se soluciona con un café. Sí, yo lo que te puedo decir es lo que dice Lanata públicamente. Eso, si querés, leelo para vos. Son cosas muy fuertes. Le parece que Burlando no es una persona muy presentable. ¿Cómo? Que no es un abogado muy presentable. ¿Por qué decís eso? No, tiene que ver. No, no, no. Dice Lanata. Lanata dijo eso. No, 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 no. No, 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 no. Está bien lo que dice, Pablito. Lanata es hacer cuando se meten el móvil. A uno, a uno. Lo que está diciendo ahora en la radio y dijo anoche... Sí, lo escuché, lo escuché, lo escuché. Sí. Perdón, tenés otra pie de discutir. Desacreditar a una persona porque vaya bailando es algo que lo vamos a discutir siempre, pero yo creo que el bailando es una cosa y la... No sé, si es más o menos abogado. Sí, Lanata dijo yo jamás contrataría a un abogado que... Sí, sí, lo escuché perfecto. A ver, lo que tiene Carlos, que bueno, aparte de Carlos Mondi, está sobrado de códigos, es muy fuerte. Sí. Digamos, ¿por qué decimos esto? No se puede decir, pero sí podemos decir que claramente esto no se va a solucionar ya. De mínimo ya. No, porque lo que expresa en este caso el doctor Burlando es demasiado enojo y expresiones que no creo que tengan una vuelta tan rápida. No. No sea futuro porque son dos personas inteligentes, tres inteligentes y grandes. Sí. Estaban muy bien juntos, muy bien juntos. No eran socios, ¿no? Elba era empleada de Burlando o socio. Era pertenecida al estudio. Viste, hay cosas que me parece que lo tienen que aclarar entre ellos. Sí, lo van a aclarar. Viste, yo no sé si finalmente hacían como una suerte de bolsa general y repartían, no eran caso por caso y los porcentajes después se repartían entre ellos. Eso no lo sabemos, viste, porque no, 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 y creo que tampoco nos debería importar. Lo que yo digo es que por un lado tenemos a Elba empañada su felicidad, entre comillas, digo, empañada, entre comillas, por lo que vivió su casamiento con Lanate y demás, ahora enfrentando una realidad que es, che, yo laburé en tal lugar y resulta que empecé a salir con Jorge. No me pagaron más. Se te cortaron los pagos. Eso es lo que dijo, digamos, el disparador que ella dice que la motiva a hablar es la palabra ingrata. Es lo que ella me dijo. Y la nota que da Barbie. Ella me dijo, estoy cansada de que digan que soy un ingrata. Si algo no me define a mí es esa palabra y sobre el final de la nota de Barbie que dijo, se agrandó Chacarita, entonces ella dice, bueno, a ver, ni me agrandé ni soy ingrata y entonces por eso sale, ¿no?